Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este vídeo sobre valoración y análisis de las utilities. Quizás te estés preguntando qué son las utilities. Pues vamos a ello directamente. ¿Qué son? Es un término muy amplio y engloba toda una serie de empresas que venden bienes básicos universales o proporcionan servicios de naturaleza pública a la sociedad, que pueden ser llevados a cabo tanto por empresas públicas como privadas. Adicionalmente, la generación y distribución de electricidad, la distribución de gas y el suministro de agua eran utilites más comunes en los últimos años como consecuencia de un proceso de externalización, sobre todo en los ayuntamientos, todos los servicios relacionados con la gestión de residuos han cobrado una importancia creciente a través de confesiones a empresas privadas. ¿Vale? En España tenemos la suerte de que, bueno, hay un poquito de todo. ¿Vale? En algunos otros países es todo privado. Ya sabemos lo que es una utiliti. ¿Vale? Sencillo. No tiene mayor historia. Prácticamente son tres cosas. Electricidad, gas y el suministro de agua. ¿Qué tipos de utilitis tenemos? Pues las reguladas suelen ser confesiones públicas, normalmente monopolios naturales en una determinada zona que están reguladas mediante el contrato de concesión o mediante paquetes legislativos aprobados para ciertos años. Mediado regulado. ¿Vale? Basuras, por ejemplo, en las ciudades de San Grandes, pequeñas o en los pueblos. Entonces, no es el ayuntamiento quien tiene una empresa, ¿no? Se contrata a una del sector privado, se le da una licencia y es el que se encarga de las recogidas de basuras, de su tratamiento, etc. Ejemplos habituales son las redes de distribución eléctrica, por otro lado, los servicios de recogida de basuras. No reguladas. Se trata de servicios públicos brindados en régimen de mercado libre, normalmente con competencia. Puede ser también la generación o venta de electricidad. Hay empresas que generan electricidad y luego son otros quienes la distribuyen, la factura, etc. ¿Ok? ¿Tipos de negocio? Pues como hemos visto, electricidad, gas y agua. Electricidad. El sector eléctrico se articula como un sector industrial en el que el producto, la electricidad, se transporta a través de cables de distinta capacidad hasta el consumidor final. Ya sea un particular como nosotros o bien fábricas. Para generar electricidad hay dos grandes fuentes de generación. Una, las térmicas, que pueden ser de combustible de origen fósil, carbón y ciclos combinados, gas natural. Por supuesto, las mal comprendidas y de las cuales hay una gran incomprensión que son las nucleares. Ojalá tuviéramos, por lo menos en España, más nucleares. Seguramente nuestra energía sería más barata. No tendríamos que estar dependiendo, por ejemplo, de Francia. Que le compramos electricidad o importamos electricidad comprándosela a ellos. El aprovechamiento de procesos productivos, la cogeneración del combustible de origen renovable, biomasa. Las renovables, ¿no? Que pueden ser centrales hidroeléctricas, tradicionales. Luego tenemos como fuentes principales la eólica, la fotovoltaica, geotérmica, etc. Vale. Os he puesto un gráfico en el cual vemos las distintas formas de generar electricidad. Pasan a los cables de alta tensión y de ahí luego a las distintas funciones que requiera la energía. Para el uso doméstico, para la industria, etc. Respecto al gas, os he dejado este link para que lo copiéis o si no lo busquéis en YouTube. Y ahí vais a tener, pues bueno, lo que es un análisis ya en particular tanto del crudo como del gas. El agua, pues bueno, aquí tenéis lo que es el ciclo del agua, las distintas utilidades, etc. Entonces la gestión del agua suele realizarse a nivel municipal, lo que implica un sector de una complejidad muy superior. Hay pocas utilities con escala para competir en el sector a nivel global. Las más puras están enfocadas en la distribución de agua en Reino Unido. Presentes en prácticamente toda la cadena de madera. Aquí en España o aquí en Madrid que tenemos el canal de Isabel II, que es la que se encarga de realizar todo este proceso. En cada comunidad, pues bueno, suele ser el ayuntamiento, etc. No hay una empresa privada que se dedica a ello. Es verdad que en función de dónde sea el agua, pues si te vas a la zona, por ejemplo, en Castellón, pues tienes que comprar botellas de agua porque la que sale del grifo no es excesivamente saludable. Vamos a decirlo, no sabe bien. Yo qué sé. Aquí en Madrid, pues no nos pasa esto. Ahí ese plus que tú estás pagando en tus impuestos y luego tienes que pagar por el agua, pues bueno, no sería justo. Ahí te lo tendrían que descontar. Claro, es la que bebes, ojo, que quede claro. Es la que bebes porque para ducharte o para el resto de cosas sí que utilizas ese agua, no para beber. Por eso es difícil que te lo resten de alguna forma. Para terminar ya, ¿qué esperar a futuro? Pues el sector energético está en un proceso de transición hacia un nuevo paradigma con mayor electrificación, más renovables y redes más inteligentes. El gas actúa como combustible de transición hacia una energía 100% limpia. Un día tendremos 100% limpia. Es lo que se pretende, pero bueno, todavía le queda un poco. La generación con fuentes renovables ha estado altamente subvencionada, impulsada por los poderes públicos. Y hay que tengamos los problemas ahora a nivel internacional que estamos perdiendo todos vigios. Por lo cual, al final es dinero que va a salir de los contribuyentes como parte de las políticas energéticas, ya que por sí misma no era rentable. Esto ha llevado a una rápida expansión del sector que ha resultado en una disminución radical de los costes de generación durante los últimos años, hasta el punto de que dos tecnologías son ahora competitivas con la generación térmica convencional, como es la eólica y la fotovoltaica. El gas será la tecnología de transición, como decía anteriormente, que garantiza la seguridad del suministro hasta que el sector esté al 100%. Las redes de electricidad, sobre todo las de distribución, van a tener que realizar profundos cambios en los próximos años para pasar de un modelo con flujos de energía unidireccionales a flujos multidireccionales. Esto va a requerir grandes inversiones para la implantación de lo que se conoce como Smart Grips, es decir, redes inteligentes, con lo cual el futuro, pues bueno, estamos hablando de coches eléctricos, a día de hoy no tiene mucho sentido, aunque se esté intentando imponer de cierta forma cuando no hay una red capaz de dar respuesta a ese problema que es el coche eléctrico, ¿dónde lo enchufa? Luego está el problema de las baterías, aguantan lo que aguantan, con lo cual, si aguantan lo que aguantan y no tienes muchos puntos donde recargar, estás haciendo algo muy interesante, con lo cual, pues bueno, van a tener que venir grandes inversiones y para eso lo mejor es que los gobiernos, pues, no es que den ayudas, sino que ayuden a través de políticas fiscales, económicas, etcétera, que permitan que haya muchos participantes, que libere el sector, lo que siempre venimos hablando. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo, te dejo ahí un correo y un teléfono, por si me quieres plantar alguna cuestión. Nos vemos en el camino, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!